Vicente Fernández, Selena y otros latinos integran la lista de 200 mejores cantantes de la historia de Rolling Stone. La revista Rolling Stone presentó este miércoles la lista de los 200 mejores cantantes de la historia. En ella se encuentran grandes mitos de la canción como el mexicano Vicente Fernández y Selena, además de Celia Cruz y Juan Gabriel. El primer puesto de la lista lo sostenta Aretha Franklin, una fuerza de la naturaleza, la reina indiscutible. Asegura la revista musical, a la que sigue en segunda posición Whitney Houston. Abanderada de las voces de R&B, poseía una voz de soprano que era tan poderosa como tierna, aseguran. De Sinatra SZA, de R&B a Salsa, gospel, punk y rock alternativo, la lista enumera a los vocalistas que han puesto su firma en los últimos 100 años de la música pop. Que no tiene que ver con el hecho de que tengan una gran voz es la lista de los mejores cantantes, subrayan. En la lista, que la revista publicó por primera vez en 2008, figuran también el brasileño Caetano Veloso. Bono, Cristina Aguilera o Marcanzoni, además de Mercedes Sosa, Michael Jackson, Elvis Presley, Bob Marley o Lady Gaga, entre otros.